Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les quiero compartir mi opinión sobre la primera temporada de esta serie. Abajo en los comentarios podrán opinar tanto de la serie como del video. Son libres de poner lo que quieran. Iniciemos. Nina, una madre viuda con tres hijos, decide mudarse de Seattle a Mason, Massachusetts, tras la muerte de su esposo a manos de un ex alumno suyo. Llegan a la Key House, una extraña casa perteneciente a la familia de Rendell Locke, el esposo de Nina. Los chicos, Tyler, Kinsey y Boat, pronto descubren una serie de misteriosas llaves en toda la casa que se pueden usar para desbloquear varias puertas de manera mágica. Tenemos una llave para ir a cualquier lado, una llave para entrar a la mente, otra para arder en llamas, etc. Sin embargo, se dan cuenta de que una entidad demoníaca con una forma humana sexy, también está buscando las llaves para sus propios fines malévolos. Así que los chicos deben mantener estas cosas a salvo mientras lidian con la reciente muerte de su padre. Cuando vi esta serie en el Netflix sentí curiosidad acerca de lo que iba a tratar. Yo me imaginaba una divertida aventura llena de creatividad y magia, pero el resultado no fue exactamente eso. La serie terminó siendo muy desaprovechada. Todo lo referente a las llaves mágicas pasa a segundo plano, y el enfoque resulta estar en el drama familiar. No está mal hecho, el apego de los chicos hacia su difunto padre se refleja bien, y el hecho de que la madre haya quedado muy afectada con su asesinato fue doloroso. Sin embargo, la serie se concentra mucho más en eso, incluso llegando a tornarse repetitiva, en lugar de la búsqueda y uso de las llaves. Aquello que me atrajo a ver el show. También la serie nos expone un trágico misterio relacionado con los amigos de Rendell y las llaves mágicas. Se desarrolla adecuadamente y nos da revelaciones bastante decentes. Pero para este material uno debe esperar hasta la última parte de la serie. El resto se basa en los chicos aceptando la pérdida de su padre. En pocas palabras, la serie no aprovecha su concepto principal, y eso me resultó desalentador. Bueno, estas son mis observaciones con respecto a la historia. Ahora, hablando de los personajes, les puedo decir lo siguiente. El elenco es en su mayoría acertado, la serie está bien actuada en lo que cabe. Pero considero que algunos personajes pudieron haber hecho más. Boat, este chico llamado Scott Cavendish, e incluso el tío de los chicos, Duncan. Estos personajes no son malos, pero pudieron influir de cierta manera en la historia y al final no lo hicieron. Llegan a ser olvidados por momentos. Los antagonistas tampoco son la gran cosa. Sus motivaciones son confusas y sus acciones a veces carecen de sentido. En aspectos técnicos, no reclamaré nada. La cinematografía, la edición y los efectos son bastante decentes. Se tornan flojos, pero solo ciertas veces. Nada grave que arruine la experiencia visual. Binota es 7.6. Nada mal, pero podría ser mucho mejor. Necesita más enfoque en lo que el espectador seguramente vino a buscar. Los personajes necesitan más trabajo, así como los antagonistas. De ahí en más, todo ok. Ojalá pueda mejorar en la segunda temporada. Yo ya la espero con ansias. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar su pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Suscríbanse al canal y si ya están suscritos, pídanle a otras personas que les guste este contenido que también se suscriban, por favor. Recordemos que tenemos la misión de hacer crecer esta comunidad. Yo soy Diego Ríos y me despido. Nos vemos hasta la próxima. Se me cuidan.